Hola, ¿con quién converso y de dónde? Converso con Eri. A tu orden, hermano mío, cuéntame. Yo tengo a mi esposa en los Estados Unidos. Ajá. Y yo tengo un niño con ella, y yo tengo un niño para el matrimonio. Si yo me caso con ella, me sacan los papeles. Tú tienes una esposa en Estados Unidos, pero usted está en casado porque tú me dices, yo tengo una esposa en Estados Unidos. Si yo me caso con ella, no entiendo eso. Yo tengo a mi mujer en los Estados Unidos. Ajá, ok. Pero no nos hemos casado. Ah, pues no tiene esposa en Estados Unidos. Entonces, ¿ella es residente o ciudadana? Residente. Ok, entonces, ¿los hijos tuyos están allá con ella? Tengo uno allá con ella y uno fuera del matrimonio. Ok, entonces, ¿qué tú quieres saber? Si yo me caso con ella, me sacan los papeles. Si tú te casas con ella. Me salen los papeles. Si el hijo que tú tienes es mayor al hijo que tú tienes con ella, sí. Si el hijo que tú tienes es menor al hijo que tú tienes con ella, te guayate. ¿Entendiste la dinámica? Sí, entendí. Está bien, entonces. ¿Es mayor o es menor que el que tú tienes con ella? Menor, menor. No, entonces, no te puedes pedir. Está bien, hermano. Ya tú sabes, hermano. Déjame explicar esto primero. Vamos a explicar esto. Que esto puede pasar con otros clientes. Y lo voy a poner a él mismo de ejemplo. Y quiero que presten atención y me den el corte ahorita. Si una persona tiene a una pareja en Estados Unidos, si usted tiene a su pareja en Estados Unidos, usted tuvo hijo con esa persona y tiene un hijo de ocho años. Y aquí, y ella vive allá con su hijo de ocho, con el hijo que usted tiene con ella, ella vive allá en Estados Unidos. Y aquí tú tienes un niño de tres o cuatro años de edad. Si esa persona viene y se casa contigo y te pide, el matrimonio se podría considerar de que no es de verdad. Porque después que tú tuviste una familia con ella, un niño con ella, tú te casaste con otra persona y tuviste otro hijo. Entonces, si tú te casas con ella ahora, se podría entender que es por el viaje. Porque después de tú haber tenido un hijo con ella, tú tuviste hijo con otra mujer. Entonces, quien te cobre y te haga un proceso, de residencia, sin tomar eso en cuenta, te podría estar engañando y cogiendo el dinero. Porque no va, es casi imposible que se logre. Es lo mismo, si usted tiene una pareja aquí, si usted está con una pareja en República Dominicana y tienen dos hijos o un hijo, usted y su pareja tienen un hijo, y tienen visa de paseo, por poner un ejemplo, o no tienen visa, la idea es que uno de los dos se casa con alguien y se va a vivir a Estados Unidos. Esa persona, cuando logra la residencia en Estados Unidos, se divorcia de quien la llevó a Estados Unidos y viene y se casa aquí con el que tiene el hijo para pedirlo. El día de la entrevista con el que ella se casó de República Dominicana, que tuvieron el hijo es posible que le quiten la residencia de ella y le nieguen la de él. ¿Por qué, Naman? Simple. Esa señora, cuando estaba en República Dominicana, vivía con Juana, vivía con Juan, cuando vivían en República Dominicana, y tenían un niño de tres años. Ella se casó con alguien, se fue a Estados Unidos, hizo los papeles, se divorció, y vino y se volvió a casar con Juan. Entonces, coño, el matrimonio que ella hizo para irse a los Estados Unidos y lograr los papeles no fue verdadero. Porque ella nunca se separó de Juan. Date cuenta que se separó, se casó con Juan, ¿verdad? Para hacerle los papeles a Juan y el que se la llevó se quedó allá. No sé si están entendiendo la dinámica de lo que estoy explicando. Y hacer eso es para perder tiempo y dinero. Es bueno que lo sepan eso.